¡Vuelve pronto con Nani y Ben! ¡Bien! ¡Esto es súper divertido! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Un círculo! ¿Y cuál será esta figura geométrica? ¡Triángulo! ¿Y esta figura cuál será? ¡Mango! ¡Es un rectángulo! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Miren chicos! ¡Un ovni volador! ¡Bien! ¡Con la ayuda del círculo, el triángulo y un rectángulo, hemos podido construir un ovni volador! ¡Guau! ¿Verdad que ha sido fácil? ¡Qué día tan perfecto para salir a jugar afuera! ¿Qué es lo que podemos hacer para refrescarnos? ¡Ya sé! ¡Vamos a hacer zumos de fruta! ¡Vamos chicos! ¡Ey Mango! ¿Qué frutas vas a elegir? Una manzana roja Una manzana roja Una deliciosa fresa Y una sandía súper jugosa ¡Mezclémoslo todo muy bien! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Un refresco rojo! ¡Vamos a probar otro zumo! Una sabrosa papaya Una naranja Y un melón muy refrescante ¡Mezclémoslo todo muy bien! ¡Mmm! ¡Un refresco naranja! ¡Venga, ven, te toca! ¿Qué vas a elegir? Una banana Una piña deliciosa Y un mango muy sabroso ¡Mézclalo muy bien! ¡Y ahora tenemos un refresco amarillo! ¡Hemos hecho tres deliciosos zumos muy refrescantes! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Me encuentro mucho mejor! Hoy hemos aprendido que las manzanas, la sandía y las fresas son rojas El mango Las bananas y la piña son amarillas Y la naranja La papaya Y el melón son naranjas ¡Me pregunto qué encontraremos hoy! ¿Unir los números? ¿Qué es lo que aparecerá? ¡Camila! ¡Qué bueno verla! Me pregunto qué es lo que aparecerá ahora ¿Quién puede ser? ¡Frank! ¡Hola, Frank! ¡Oh! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡No te vemos desde la última vez que estuvimos en Londres! ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Wiii! ¡Podemos volar! ¿Quién puede ser? ¡Uh! 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 Es Betty ¡Hola, Betty! ¡Qué bien verte! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Uniendo los números correctos hemos encontrado a Camila la Bruja a Frankenstein el monstruo y a Betty el monstruo del espacio ¡Lo hemos pasado genial! ¡Con Annie y Ben! ¡Bien! ¡Aprende con Annie y Ben! ¡Hola! Hoy vamos a aprender los números Contar es muy divertido Dos Seis Cinco Tres Patos Tortugas Cangrejos Y peces Empareja las cartas con los números Empecemos con el tres Eh... No, no No creo que sea esa ¡Bien! Tres tortugas Una, dos y tres Tres tortugas nadando muy felices Cinco No son cinco Inténtalo de nuevo Ups Otra vez hay que intentarlo ¡Vamos! ¡Muy bien! Cinco patos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco patos están nadando y cantando Siguiente Seis No Eso no son seis Bien Lo conseguiste Seis peces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis peces Y bailando en el agua Estoy bailando en el agua Vayamos por el dos Muy bien Exacto Dos cangrejos Uno Y dos Dos cangrejos se lo están pasando genial en el agua Hoy aprendimos a contar hasta seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis peces Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco patos Tres Uno Dos Tres Tres tortugas Dos Uno Dos Dos cangrejos Aprendimos los números Gracias por vernos Lo hemos pasado genial aprendiendo Con Annie y Ben Tres 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Ajá! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Ajá! 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 Acabamos de pintar este huevo gigante lleno de colores preciosos tales como verde, azul, rosa, Naranja Y amarillo Nos ha quedado un huevo precioso ¡Vuelve pronto con Annie y Ben!